Música Es hasta más claro que Humberto Moera, claro que sabía esos créditos Y ese video es verdaderamente, aparte de conmovedor, vergonzoso Que crean que con eso nos van a engañar Claro que sabía Humberto Moreira esos créditos Pues por favor, vean el video Ahí, bueno, el contenido de la transcripción Que era titular del caso de Coahuila Él no sabía, que Moreira no sabía de la contratación de esos créditos Que se hicieron tres meses después que concluyó la administración Que es muy conmovedor y le pide perdón Por supuesto que sabía Humberto Moreira esos créditos Usted va a continuar con esta demanda que interpuso cuando fue secretario de Hacienda La demanda está interpuesta como secretario de Hacienda Desde ya casi año y medio Y ojalá prospere, ojalá se investigue y se llegue al fondo de los hechos Senador, ¿el gobierno de Humberto Moreira fue cuando se deudó al estado de Humberto Moreira? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pues están las fechas de los contratos Están las fechas de los contratos Y claramente Humberto Moreira era gobernador del estado de Coahuila Yo creo que más pruebas quieran Pero de alguna forma la dependencia no tenía que dar una especie de autorización ¿No? No, la Secretaría de Hacienda no autoriza los créditos de los congresos locales A la Secretaría de Hacienda únicamente se le avisa para que lleve un registro La Secretaría de Hacienda no autoriza absolutamente nada de la deuda local ¿Pero no tenía que dar una voz de alarma? ¿Una llamada de atención? Porque nosotros no sabemos el nivel total de la deuda de los estados Porque en la Secretaría de Hacienda no se registran todos los créditos de los estados Únicamente los que están garantizados con participación federal Entonces la Secretaría de Hacienda en este momento no tiene manera de saber El nivel de deuda de cada uno de los estados ¿Para usted dentro del comercio Moreira es responsable de este endeudamiento? Por supuesto Senador, ¿para este simulacro se encuentra el Senado preparado para enfrentar una emergencia? ¿Es decir, esta cultura de protección civil ya está en forma haciendo patentes, sobre todo aquí en el Senado? Pues en esas estamos y este es el primer simulacro Y espero que hagamos muchos más para que las cosas funcionen mejor Para que podamos desalojar de manera más oportuna, más expedita Y bueno, yo no diría que estamos listos, pero lo vamos a estar Ya hay que seguir haciendo simulacros, ya hay que estar listos ¿En el fondo de contingencia? Bueno, es una desvergüenza, por favor Primero que digan a dónde son estos recursos Son los recursos de la gente Esto se va a pagar con impuestos futuros Se compromete el patrimonio a las generaciones futuras ¿Cómo vamos ahorita de un plumazo a asumir todos nosotros la irresponsabilidad de malos gobernantes? De ninguna manera De ninguna manera se les puede condonar la deuda a los estados Y mucho menos la puede asumir el gobierno federal Eso es indigno y es una desvergüenza Y por supuesto que el Partido Acción Nacional no está de acuerdo con eso Es muy grave para los estados Para la federación El nivel total de la deuda de los estados Probablemente no es un riesgo para las finanzas públicas del país Pero en cada uno de los estados Y es gravísimo Pregúntele a los coahuilenses cuánto tiempo se van a tardar en pagar Hasta el 4 mil millones de pesos Muchísimos años ¿Pues yo creo que la gente de Coahuila Tendrá que exigirle a sus gobernantes Que le diga dónde están esos recursos En qué se invirtieron En qué se gastaron Y yo creo que todos los ciudadanos En cada uno de nuestros estados Tenemos que estar atentos De que no nos endeuden a nuestras espaldas Que nos informen perfectamente bien Los niveles de deuda en cada uno de los estados del país Y que nos digan en qué se están gastando estos recursos de la deuda Yo creo que eso es muy justo Y es un principio elemental de transparencia De ciudadanía Y eso es por lo que el Partido Acción Nacional está luchando Senador Y precisamente hablando del tema de transparencia ¿Cuáles van a ser las medidas que tomará el Senado de la República Para hacer más claro La rendición de cuentas que tienen sobre los gastos Los ingresos Sobre todas las prestaciones que tienen Como legisladores federales Por ejemplo, esta decisión de este Vale Para comprar a un automóvil O para comprar computadoras ¿Qué tipo de medidas van a tomar Para que todo esto se transparente Para que la población conozca Cada peso que ustedes reciben Y para qué ¿Qué conceptos son estos? Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios Decir Que la dieta de los senadores Está publicada en el Diario Social de la Federación Está en Internet Quien quiera saber cuánto gana un senador de la República Lo puede consultar en Internet Y está publicado en el Diario Social de la Federación Y hay que decir Que la dieta líquida de los senadores Es cerca de 127 mil millones de pesos Y de ahí tenemos que pagar impuestos Es decir, que no es el neto El neto viene siendo como 104 mil pesos Y bueno, todo lo demás es sueldo de los asesores Es los gastos administrativos de las comisiones Yo creo que eso no es parte de los salarios Ni de los ingresos de los señores senadores Habrá que seguir haciendo el esfuerzo De aclararlo, de explicarlo Lo hemos hecho Pero lo seguiremos haciendo cuantas veces sean necesarios El tema de los automóviles y las computadoras Pues es una decisión que tomó el Senado Hace dos legislaturas En el año 2006 Y le ha generado ahorros importantes Antes el Senado tenía una flotilla De 128 carcachas Que costaban una gran cantidad de dinero Estarlas reparando Estarlas manteniendo Estarles dando gasolina Ahora no, desde el 2006 Se tomó la decisión Que cada inicio de la legislatura Se le da un apoyo a cada senador Para que compre su vehículo Y se haga responsable de este vehículo Y ya no es un costo más para el Senado de la República Y está perfectamente acreditado Que esto le ha significado un ahorro muy importante En términos administrativos al Senado de la República No es la única institución que hace esto Yo te diría que ahora La generalidad es esa En muchas instituciones de gobierno En muchas empresas En muchas partes del mundo Lo que se hace En lugar de que la institución Compre una gran cantidad de vehículos Y de flotilla Lo que se hace Es que cada quien Asuma el costo de su propio vehículo Y eso genera ahorros administrativos Muy importante Bueno, doctor Pero el salario Con la dieta que tienen De más de 100 mil pesos ¿No les alcanza Para comprar un automóvil? Listo Muchas gracias Muy bien Agradecemos su participación En este simulacro Los tiempos de evacuación Fueron 5 minutos 26 segundos Las personas evacuadas De este inmueble Fueron 1987 Fueron evacuados 103 senadores Agradeciendo a Nueva Cuenta Su participación Puedo informarles Que ya podemos retornar A nuestro centro de trabajo Solicitándoles Lo hagan con precaución Y con calma Muchas gracias Listo Senador Bueno, retomando Pero ganar 100 mil pesos Mensuales En la dieta Neta ¿No les alcanza Para comprar con su propio dinero Un automóvil? ¿Por qué se los tiene que dar Un exceso? Mira, yo creo que Hay muchas instituciones Públicas y privadas Muchas instancias de gobierno Que tienen Que facilitan La movilidad De sus integrantes A través de Comprar una flotilla De vehículos Que es muy caro O a través de Apoyar a cada uno De ellos Con el apoyo Para comprar un vehículo Yo creo que eso No es raro En absolutamente Todas las instancias De gobierno Y te diría Que en el mundo Esto son ustedes Y bueno, yo te diría Que es una práctica Regular Es una práctica Administrativa sana Y es una práctica Administrativa Que ha generado Ahorros importantes Como se puedan acreditar Yo creo que Muchos de los vehículos Se utilizan Para el servicio De los senadores Hay que recordar Que muchos de los senadores La mayoría de los senadores No viven en la Ciudad de México Y se están trasladando Cada semana De sus casas En cada uno De los 32 estados Del país A trabajar En el Senado de la República 3, 4 días a la semana Entonces mira Yo creo que es parte Es un gasto En el que incurren Por ser senadores Yo creo que es más Que justificado Senador Y respecto a los gastos De los grupos parlamentarios Al arrancar esta legislatura Usted junto con los dos coordinadores Prometieron que iban a transparentar La forma en que se gastan Los grupos parlamentarios El dinero que les da el Senado Pues es precisamente eso Es el costo Del apoyo legislativo Es el costo De la casa de gestión Y todo esto Que se ha venido a transparentar Pero eso es para senadores Pero para el grupo parlamentario No, eso es la parte Del grupo parlamentario De la parte Del grupo parlamentario Se contratan asesores Se paga el funcionamiento De las casas de gestión Se hace toda la parte Enlace legislativo Y es precisamente De ahí de donde está Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos